Quiero comenzar con un comentario que lo tengo que retrotraer al día de ayer cuando yo no le asigné demasiadas chances de que sea algo importante el tema de las tarjetas de crédito. Pero no solo eso, lo dije porque se sabe que la mayor parte de la gente está condicionada en su bolsillo como para seguir endeudándose. Pero a veces es un salvavidas. Así que, habiendo una posibilidad, probablemente algunos la tomen, a una costa de diferir hacia el futuro sus deudas. Y dije ayer que el gobierno, tal como le encanta, tal como se empeña habitualmente, usa los comunicados de prensa no solamente para tirar arriba de la mesa cosas que nunca van a suceder, sino para engañar a los medios. Y yo me hacía cruces porque los medios compraban y seguían comprando. Los titulares de ayer decían, se va a anunciar, el ministro va a anunciar, planes para incrementar los límites de las tarjetas de crédito, para sostener el consumo, etc. Y yo dije, ¿qué tiene que hacer el gobierno en esto que lo hace de por sí el sector privado? Sobre todo, en un sector tan crítico como el sector bancario, donde las normas, las regulaciones son muy estrictas, para que los bancos no presten más de lo que pueden prestar, de acuerdo a las espaldas de cada cliente. Bueno, eso mismo le dijeron los bancos. No, 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 usted anuncie, pero los que ponemos los límites somos nosotros. Y no todos los bancos fueron a ese anuncio. La banca extranjera no estuvo, por ejemplo. Porque el gobierno se arroga la potestad de querer transmitir que es el que digita la economía. Y la verdad que la economía la digitamos todos nosotros, los privados, los que tenemos decisiones de consumir o de no consumir, de invertir o de no invertir, de no comer a veces para guardar la guita que no te alcanza hasta fin de mes. El Estado solamente sirve para hacer este tipo de anuncios. Son recurrentes los anuncios del Ministerio de Economía, es un poco el estilo de masa de mostrar acción y después tiene que recoger el barrilete. Ya lo habíamos visto la semana pasada con el asunto del Fondo Monetario. Yo les dije, ojo, que este asunto de que va a venir el crédito, de que ya está todo arreglado, se va a diferir. Ojo, que los anuncios que se van a hacer para el fin de semana luego van a diluirse. Yo creo que solamente de todo aquello que se dijo el sábado, domingo pasado, anterior, dos o tres o cuatro cosas se concretaron y no más. Creo que eran como nueve o diez. Y así todo. Y ayer Sergio Massa se sentó con los banqueros. Por supuesto estaba la Banca Oficial, estaba Nación, estaba Banco Ciudad, estaban todos los bancos oficiales, que van a cumplir lo que les pide el gobierno. Pero después el Banco Central tiene que auditar cuando los bancos le dan mayor cantidad de préstamos, que de esto se trata, un aumento de los límites a la gente. Y los bancos no quieren saber nada porque muchos clientes están hasta el cuello en materia crediticia. Así que le dijeron al ministro, bueno, está muy bien, haga el anuncio, nosotros ponemos la cara, pero después cada uno va a mirar de acuerdo a cómo esté el cliente crediticiamente hablando. Así que siguen sucediendo estas cosas y seguimos comprando espejitos de colores. Leo hoy el título del diario La Nación, que obviamente, bueno, no lo dicen, abrevan en el Ministerio de Economía. Y entonces el Ministerio de Economía dice que Massa apuesta a acordar con el fondo para el 12 de junio y podría intervenir en el dólar. 12 de junio, faltan dos semanas y yo, permítanme decirlo hoy, veremos, veremos, veremos. Porque después, si eso se llega a acordar, ya se verá en qué términos está la flexibilización del fondo, habrá que esperar hasta fin de mes cuando finalmente se formalice. Es probable que se acuerde, pero ¿qué pide la Argentina? Más flexibilidad para usar dólares para intervenir en el mercado. ¿Qué pide? Que gire en plata del exterior adelantando los desembolsos de septiembre y de diciembre, porque ya junio está la vuelta de la esquina. Desembolso que viene, pero que después en parte se vuelve, porque hay que pagar la cuota del préstamo de Macri. Este ida y vuelta que el Ministerio de Economía cree que lo que estamos alrededor de esto no entendemos, es lo que todos saben que va a ocurrir y que no te van a quedar los 10.000 millones. Porque hay que devolverles una parte. Con lo que quede, todo va a venir bien, porque las reservas argentinas son muy flojas. Pero a mí a veces me cuesta creerle. Hoy el diario Clarín, con respecto al tema de las tarjetas de crédito, titula algo que es recurrente en el Ministerio de Economía. Dice, al final, la suba del límite de las tarjetas no será para todos, lo definirá cada banco. Y esto es recurrente en todo lo que anuncia Economía. Y el periodismo tiene la obligación de dudar, no de comprar y titular. No tengo nada. Entonces publico la gacetilla. Eso no es periodismo. Eso es comodidad, facilismo, subestimación a los lectores. Pero el periodismo tiene en todo caso que chequear todo lo que le dan para de esa manera publicar la mejor información. Hoy ámbito financiero dice, dólar futuro, caen fuertes las expectativas de devaluación brusca. Es verdad. Ayer volvió el Banco Central a intervenir. Y de esa manera logra bajar el dólar futuro. Ahora, alguien hace ese negocio. Es un negocio donde hay una punta compradora y una punta vendedora. Y uno, ¿por qué no va a pensar mal? Bueno, y así todo. La verdad, hay poca transparencia en todos los anuncios del Ministerio de Economía y por eso los mercados miran todo de reojo. ¡Gracias! ¡Gracias!